Se pierden ciertas características a nivel de vocabulario, sintaxis y también de significado. Y estos cambios son evidentes, ya que la forma de expresarse de sus abuelos, por ejemplo, es distinta a la de sus padres y, como es lógico, también distinta a la de usted que nos está escuchando. Lo cierto es que el Spanglish, que es el tema que hoy nos ocupa, ha sido catalogado como un idioma híbrido, aunque no es reconocido como un idioma como tal. Su característica principal es la inclusión en español de términos en inglés que no se traducen, que se traducen parcialmente o de forma incorrecta. El Spanglish comporta un carácter híbrido entre el español y el inglés, debido, por supuesto, a la gran cantidad de hispanohablantes en los Estados Unidos. Y esta forma de expresarse denota también una fuerte influencia del idioma inglés en la cultura popular de los países hispanohablantes. Es el tema que nos ocupa hoy, como les decía, el Spanglish y sus consecuencias en todo caso a futuro en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Y por eso hemos invitado a la profesora Erick Saliendo, docente en la Universidad Central de Venezuela, escritora y analista de discurso. Profesora, qué gusto saludarla. Bienvenida a Agenda Éxitos. Y gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Le saludamos a Unaia Menávar y a Albany Lozada. Hola, profesora, ¿cómo está? Buenos días para ustedes. Estoy muy bien. Me contenta estar de nuevo en este espacio. Y saludos a los gentiles oyentes que hoy nos escuchan. Sí, bueno, vamos a entrar entonces en materia. Exactamente, bueno, esto de mantener un idioma que es vivo, como en el caso del español, ¿qué tan positivo es o qué tan negativo? Digamos, ¿es correcto aferrarnos a maneras de hablar, a formas, a estilos a lo largo del tiempo? Lo lógico sería ir incorporando nuevas palabras, nuevas formas, nuevos modismos, o eso es un peligro para el idioma. No sé, ¿cómo lo ven ustedes como lingüistas lo que está ocurriendo con el idioma en líneas generales, en el caso del español sobre todo? Albany lo dijo muy bien al comienzo. Los idiomas son entes vivos y todo lo que está vivo se transforma, se modifica, ¿no? Y es importante tomar en cuenta que el término es Spanglish, no es Englishpanic ni Inglispañol, ¿ok? De tal manera que estamos hablando de un fenómeno que afecta más al inglés, que afecta al inglés, de hecho, y no tanto al español. Por eso es que el Spanglish es un fenómeno sociolingüístico que está fundamentalmente ubicado en los Estados Unidos y sobre todo en las comunidades que tienen alta afluencia de comunidades hispanas como California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida y algunos barrios de Nueva York. Entonces el idioma está vivo, se nutre de los cambios, sobre todo de las necesidades de habla. Eso es bueno, eso es malo, eso es así. Eso es así y uno tiene que ver cómo resguarda lo mejor de cada lengua. Ahora, como todo en la vida, profesora, probablemente si esto va a formar parte ya de nuestro idioma o más bien del idioma inglés, debería estar sujeto a normas, a reglas. ¿Está sujeto a normas y a reglas el Spanglish o es completamente libre y pues como también es, digamos, de facto un idioma, está vivo y se va a seguir transformando? Y otra cosa que quería preguntarle, no todos pronunciamos bien las palabras en inglés. Y si esto es un híbrido entre el español y el inglés o viceversa, ¿cómo va a ser a futuro ese idioma que se ha estado gestando en los últimos tiempos? Ok, yo no diría que es un idioma. Yo diría más bien que es un registro de habla, que es un registro de habla que se da por la fuerza de la necesidad. Sin embargo, y a vida cuenta de que el Spanglish no es un fenómeno de reciente edad, sino que podemos ubicarlo a comienzo del siglo XX, pues mira, ya tiene unas cuantas décadas de historia. Y quizás sea por eso que la doctora Megan Pease, que es doctora en lingüística, ya lo introdujo de manera formal e integral en los estudios del lenguaje, en la Universidad de Santa María, en San Antonio de Texas. Yo no digo que para enseñarlo, no digo que para construir una gramática y una morfosintaxis del Spanglish. Yo tengo la intuición de que si se incorpora como parte de la maya curricular, es para estudiarlo como fenómeno sociolingüístico, porque al fin y al cabo está allí. Y eso pasa independientemente de que me guste a mí, de que te guste a ti, de que le guste a Unai. Eso es un fenómeno que se da, de hecho, y que te repito, data de comienzos del siglo XX. Ahora, podríamos estar hablando, dada la influencia que usted nos comenta del español, en este caso del español sobre el idioma inglés, o la penetración del español sobre el idioma inglés, que podría haber una variedad amplísima, digamos, no podríamos hablar de el Spanglish, sino que una cosa es la orientación o el aporte que hagan los puertorriqueños, otra el que hagan los mexicanos, otra el que estemos haciendo los venezolanos, que ahora, bueno, de manera masiva también han emigrado hacia los Estados Unidos, o los que aporten los españoles, digamos, son modismos y son cosas que van a pertenecer de una manera muy particular a quien haya introducido ese término al inglés. Eso nos podría dejar por fuera también a los otros, a los que hablamos español, pero no tenemos esa, digamos, esa costumbre, esa jerga, esa palabra, que sí pueden tener los ecuatorianos o los mexicanos o los salvadoreños o los puertorriqueños, no sé. A ver, fíjate, una persona que sea bilingüe, que sea políglota, no tiene ningún problema con eso. El asunto está en los hablantes ingenuos, por llamarlo de alguna manera. Ingenuos no de que son tontos o que son ignorantes, sino en el habla espontánea. Porque, repito, al final del día, todo lo que nosotros elaboramos en nuestra diaria expresión responde a una necesidad. Inclusive, hay estudios que señalan que los niños que nacen y crecen y están siendo criados en un hogar de doble lengua, de doble idioma, van a tener un vocabulario mucho más rico y a la hora de comunicarse, su cerebro se va a acomodar a su necesidad más inmediata. Y cuando ese niño vaya creciendo, se vaya siendo adulto, podrá discernir y elegir en cuál de los dos o de los tres o de los cuatro idiomas que hable quiera expresarse. Ahora, profesora, también esto ha ido calando poco a poco en otros ámbitos. Por ejemplo, podemos ver la presencia del Spanglish en revistas, en programas de radio, de televisión, de periódicos, en fin, lo cual quiere decir que esto sigue evolucionando, ¿cierto? Listo, creo que te perdí por un instante. ¿Aló? Ah, caramba. ¿Aló? ¿Me escucha, profesora? Sí, sí, te escucho. Fíjate, no es que vaya escalando. Nosotros, de hecho, y cuando digo nosotros, me refiero a los hispanohablantes, usamos cotidianamente, pero de manera cotidiana y casi irreflexiva, muchas palabras que son tomadas del francés, como por ejemplo, glamour, argot, boutique, chalet, complot, o palabras tomadas directamente del italiano. Díganme una palabra como birra, por ejemplo, que es de uso tan común entre nosotros. Es una palabra originaria del italiano, como chao, casino, pizza, mozzarella, al dente, lasaña, fachada, graffiti, son palabras, y para nosotros eso no representa ningún problema. O paparazzi, o bueno, los argentinos hablan mucho del laburo, para referirse al trabajo, ¿no? Exactamente. Exactamente, ni hablar, ni hablar de palabras tomadas casi con pinzas directamente del árabe. Una palabra como ojalá, que está en la boca de cada venezolano todos los días, es una palabra de origen árabe. Valija, soquete, tabique, rehén, jinete, diván, almohada, aceite, son palabras tomadas del árabe. Ni hablar de las palabras del inglés, distec, cóctel, suéter, estándar, líder, ok. Sí, es cierto. Bullying. Chofer, ticket, cheque, todas esas palabras vienen del inglés. Pero se toman directamente del inglés o se les transforma, se les, no sé si es el término, pero se les tropicaliza, se les da nuestro toque particular a esa palabra en inglés y se convierte ya en una palabra de nuestro idioma. O en todo caso, ¿dónde está el límite entre usar una palabra? En estos días hablábamos justamente aquí en el estudio a propósito del término de que algo es eco-friendly, ¿no? En lugar de decir, bueno, amistoso con el ambiente, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero no hay ninguna modificación, simplemente se toma del otro idioma y se incorpora al resto de nuestras palabras en español, se le mete una palabra en inglés. Claro, se incorpora y ya fíjate con qué libertad y ligereza y de manera relajada todos hablamos de nuestro outfit, de nuestro cambio de look. O de las fake news, ¿no? Eso es una fake news, eso es un fake. Exactamente, en vez de decir, es una noticia falsa, es un rumor, es un invento. Es una paparruchada. Exactamente. Pero eso no es en inglés, compadre. No, 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 paparrucha es una palabra en español y significa eso, una noticia falsa es una paparrucha, ¿no? Es así. Eso no nos hace ruido porque lo incorporamos de manera normal, porque al fin y al cabo son lenguas romance y todas tienen una raíz en común y no podemos perder de vista que hay palabras que no tienen traducción. Por ejemplo, esa palabra que vi, tan bonita, por cierto, que nos llegó del portugués saudade para de alguna manera dar cuenta de nostalgia, de eso que extrañamos, que echamos en falta y hay palabras en español que yo dificulto, pasarán más de mil años, muchos más, antes de que alguien diga en inglés, en francés o en italiano, guarandinga, zambumbia o merequetengue. Claro, claro. Oh, sí. Bueno, no lo veo casi posible. Nos toca hacer una... No sé si me escuchan una. Sí, perfectamente, Albany, pero quería comentarle a ti y a la profesora, liendo que tenemos que hacer un corte a esta hora para escuchar buena música, pero a lo que me gustaría también hablar de esas otras palabras, eso, que la vamos incorporando a nuestro idioma, tanto así que nos parece más normal usarlas en otro idioma que en el nuestro. O sea, por ejemplo, si alguien en el ámbito, por ejemplo, nuestro, de la radio, del sonido, habla de que tal cosa hace feedback, nos parece mucho más normal que decir, no, es que eso me da una retroalimentación. Quedas tan pretencioso. Es absolutamente pretencioso decirlo en español, ¿no? Pero decirle feedback y uno queda de lo más bien. Pero bueno, regreso, seguimos hablando acerca de este y otro tema interesantísimo. Por cierto, el amigo Javier Vidal nos hace llegar un comentario absolutamente atinado y dice, por hablar mal el latín, nacieron el castellano, el catalán, el portugués, el romano, el francés, el italiano, con sus múltiples variantes, como puede ser el venezolano. Viva el Spanglish, nos dice Javier. Así que bueno, ahí está un comentario también de nuestros oyentes y amigos, como en el caso de Javier Vidal. Escuchamos buena música y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos y nos vamos con Two Princes, Spin Doctor. Ya venimos. Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video. 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 Okay. Okay. Gracias por ver el video. Y... ¿De dónde sales tú, etcétera? ¿Qué? De repente uno se queda... Bueno, como... O hay lenguaje como... identificativos de... determinada edad, ¿no? Arfavo... Arfavo... Arfavo...